Música Ayer se oficializaba por parte del Tribunal Constitucional, el voto de arrastre queda nulo. Seis provincias, las más que tienen mayor conglomerado electoral del país, la Junta Central Electoral había dicho que tenía que seguir con el voto de arrastre, las demás no. Pero bueno, en términos prácticos, Rosario Espinal, ¿qué significa esta decisión para la gente? Ah, yo estoy de acuerdo con la decisión. A mí me parece bien que se separe la votación para senadores de diputados. Es una opción más que se le da a la gente, que puede votar por un candidato a senador o senadora por un partido y podría ser lo de otro partido en el caso de las diputaciones. Yo creo que está bien, es de las cosas que se le puede hacer, o sea, hacer los procesos más democráticos. Segundo, creo que eso abre un poco la posibilidad, no es garantía, abre un poco la posibilidad de que el partido de oposición... Tenga el control de... Si no el control, por lo menos tenga mayor representación. Si tú comparas la representación, por ejemplo, del PRM en la Cámara de Diputados con la que tiene en la... En el Senado. El Senado tiene dos personas de 32 senadurías que hay. Entonces yo creo que se abre la posibilidad de que un partido de oposición pueda tener mayor representación en el Senado. Y eso, que yo soy de las que considero que aquí no debería haber Senado, que el Senado lo debieron en la Constitución del 2010, cuando hicieron todos esos cambios en el 2010, debieron haber eliminado el Senado. Pero en Centroamérica no hay país con Senado. Todos los países de Centroamérica tienen sistema unicameral. O sea, hay una Cámara de Diputados pura y simplemente. Los Senados se concibieron en países federales, donde había que darle igual representación a cada Estado, independientemente de la población que tuvieran y demás, para que los Estados se mantuvieran dentro de una federación. Este no es un Estado federal, el dominicano. Entonces yo pienso que aquí no debería haber una estructura del Senado. Pero claro, aquí el Estado crece, crece como los espaguetis. Y nadie cierra nada. Pero realmente el Senado no tiene nada que hacer. Eso lo pueden cerrar mañana, ajustar algunas cosas. Claro, habría que ajustar, porque algunas funciones tiene el Senado. Pero bueno, el punto está en que los países de esta región, de Centroamérica, tienen un sistema unicameral, y eso sería totalmente factible para la República Dominicana. Y ahí se podría ahorrar dinero, que por lo menos daría, para apoyar varios hospitales bien, mantener varios hospitales bien de este país. Rosario, también otra decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, que tiene que ver con la, o el Tribunal Superior Electoral, que tiene que ver con las reservas de las candidaturas que hizo el PRM. El PRM estaba, digamos que su dirigencia, en una capacidad muy amplia de decidir quiénes iban a ser los candidatos. Ahora tendrían que llevarlo a un proceso interno. Mira, yo no estuve de acuerdo cuando vi el anuncio que hizo el PRM de reservarse tantas candidaturas importantes. O sea, de reservarse casi todas las senadurías, las diputaciones, las principales alcaldías. Tú no puedes ir a primarias. O sea, tú no puedes anunciar que vas a primarias para reservarte casi todo lo importante en un proceso. Yo entiendo que ellos reservaran una porción para sus aliados o posibles aliados y demás. Pero ellos debían generar una competencia interna para esas posiciones. Además, esa era una forma de determinar quiénes posibles candidatos, precandidatos, tenían más capacidad de hacer campaña. El PRM necesita buenos candidatos haciendo buena campaña. Porque el PRM tiene el reto de crecer por lo menos un 15 y pico, vamos a decir un 16%, con relación a los votos que sacó en el 2016. Sacó un poquito menos de 35%. Necesita 50 más uno para ganar las elecciones. O sea, que el PRM tiene que crecer mucho. Y para crecer tiene que quitarle esos votantes al PLD. Y para tú quitarle esos votantes a un partido en el poder, tiene que llevar muy buenos candidatos a todas las posiciones. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso porque ellos no se muestran como conformes con la decisión hasta este momento que se ha adoptado. Pero dentro del PRM parece que existen otros problemas. Sin ánimo decir que constituye un problema, pero casi que lo es. El expresidente Hipólito Mejía ha hecho una propuesta en su carta, una modificación constitucional que incluye la rehabilitación de Danilo Medina. Ni la gente de Medina lo hubiera propuesto cuando lo propuso él. ¿Cómo ve usted todos esos desencuentros entre el PRM, lo que parecen ser sus aspiraciones, una parte de su dirección hablando, e Hipólito Mejía? Sí, es verdad. Uno de los problemas que tiene el PRM es precisamente Hipólito Mejía. Porque él es una fuente importante de carisma y de apoyo político dentro del PRM. Pero él es un agente libre en la política. Entonces eso en un partido que está tratando de subir, de ascender, de posicionarse bien para unas elecciones, hace ruido. Entonces yo incluso pienso que si a Hipólito Mejía no le interesaba apoyar la candidatura de Luis Abinader, debió apoyar la candidatura de alguien fuera de su hija o de alguna otra persona dentro del PRM para que en el PRM se diera una competencia entre dos personas ya de generaciones similares y que él jugara un papel, digamos, más por encima de esas competencias electorales. Pero este es un país de un fuerte caudillismo. La gente, si está en el poder, no se quiere ir. Los presidentes y todo el mundo, si eres senador, diputado, alcalde, la gente no se quiere ir de los puestos. Y si se ha ido porque no pudo quedarse por alguna razón, quiere volver. Entonces ese caudillismo eterniza las figuras políticas aquí. Cuando en realidad la democracia necesita de renovación. Que a veces un presidente sale peor que el anterior. Sí, puede pasar. Puede pasar. Pero esos son los riesgos de la democracia. Y por eso a cuatro años después la gente puede votar en contra si eligió mal a un presidente. Pero el fuerte caudillismo, esa tendencia a querer eternizarse en las posiciones, es un serio, serio problema para el desarrollo democrático de este país. Yo creo que aquí hay que ponerle límites a las repostulaciones en todas las instancias selectivas. No solamente a nivel presidencial, sino también a nivel de senadores, de diputados, de alcalde, de todo. O sea, que haya, por ejemplo, que si es una repostulación y nunca más, que se use ese para todo el mundo. O hay un sistema que aquí se debe reflexionar. Porque como aquí se le tiene terror a la castración política. Porque no poderse repostular es como que te castraron políticamente. Ya, perdiste tu poder. Tu vigor, tu poder. Entonces, si aquí no pueden convivir con eso por el fuerte caudillismo histórico. Entonces, que se ponga una repostulación consecutiva y por lo menos dos periodos de espera para poder hacer una nueva repostulación. Aquí tienen que contemplar esas opciones para el día que hagan una reforma, el día que fuera que la hagan, cuando sea, se pongan controles para no seguir reformando la Constitución a cada rato a favor del presidente que está de turno. Rosario Espinal, gracias por estar esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Rosario Espinal, por acompañarnos este día. Los materiales, por supuesto, quedan en nuestro canal de YouTube. Compártanlo. Y hoy nos encontramos a las dos de la tarde. Recuerden que estoy haciendo el programa El Jarabio. Aquí estaré de nuevo en este mismo canal y, por supuesto, a través de Televisión Dominicana. El Jarabio. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.